Enfocar los resultados de las ciencias médicas dirigidos a la atención psicológica y a la aplicación de otros métodos novedosos son de las cuestiones por las que Sin Fuegos apuestan. Diagnosticar y asistir a la primera infancia con padecimientos como el déficit de atención, problemas en el lenguaje y trastornos psicomotores es otra de las cuestiones médicas que ocupa a estos especialistas. El servicio de psiquiatría infantil forma parte de los servicios del hospital pediátrico, porque estamos en un lugar anexo que propicia más las condiciones para poder atender a los pacientes. En este servicio se atienden todos los niños y adolescentes que presentan algún tipo de alteración de la esfera psicológica, o sea, alguna alteración del psiquismo. Hasta los seis años están en esta consulta. Primeramente están en una consulta por cada tres meses y después entonces una consulta cada seis y después anual. Con una prueba final que es quien da el resultado del niño para el enfoque entonces a la edad escolar. Un grupo multidisciplinario integrado por psiquiatras, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y la asistencia del personal de la enfermería reciben a estos pequeños que junto a sus familiares hacen posible su rehabilitación. Realizamos diferentes evaluaciones a los niños de cero hasta los seis años de edad. En la parte de rehabilitación, evaluamos la escala motora fina y la escala función motora modificada. Tenemos también acá en el centro las evaluaciones por las licenciadas en logopedia, que son las pruebas de evaluación del lenguaje y las pruebas del desarrollo del lenguaje. Todo un equipo que está encargado de todo el proceso de evaluación y atención a los pacientes, que incluye una sala de hospitalización, o sea, la hospitalización de los pacientes que los requieren, y las consultas externas. Estimulamos a los padres a cómo desarrollar y cómo trabajar con el niño en la casa. No simplemente que sea rehabilitador desde acá, sino también que los propios rehabilitadores son los propios padres. Y entonces nosotros estamos 24, ellos están 24 horas con el niño, nosotros una hora, 20 minutos. Entonces creo que son los, la mayor importancia y el mejor rehabilitador son los padres. El trabajo con la adolescencia, grupo que muestra las mayores estadísticas de suicidios, y otras tendencias sociales que conducen a problemas que requieren de la atención psicológica, tienen en la red asistencial del Hospital Pediátrico Cienfeguero, la mirada y apoyo profesional. Existen diferentes vías para que puedan llegar al servicio. O llegan espontáneamente, porque tenemos servicio de cuerpo guardia a las 24 horas del día, o son remitidos a diferentes áreas de salud, ya sea por el psicólogo o el psiquiatra infantil de la comunidad, o el médico de familia, que se hace la remisión directa ahí al servicio para la atención que se debe revisar. Le decimos a los padres, no exponer tanto a los niños, a los niños tan chiquitos, menores de dos años, no deben estar expuestos tanto ni a los televisores, ni a los tablets, ni a los teléfonos, porque esto lo que hace es traerle un trastorno del desarrollo, tanto mental como del lenguaje. Posibilitar desde la salud mental otros diagnósticos y el tratamiento de afecciones ya establecidas es el empeño de los que aquí reciben a niños y adolescentes con el optimismo de mejorar sus días y su futuro. Yusniel González Hernández, Notisur.